¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hemos entrado en la semana 6 y nada, contaros que ya no estoy enferma por fin Y entonces eso significa que ya puedo diferenciar síntomas de un resfriado a un embarazo La verdad es que me encuentro súper bien, no tengo náuseas, no tengo vómitos, no tengo estreñimiento No tengo nada, nada de nada de nada, o sea, no parece ni que esté embarazada Excepto por cosas, pero que tampoco es que me encuentre mal, sino Tengo muchos más dolores de cabeza que de normal, o sea, en momentos puntuales me entran como unas migrañas aquí increíbles Pero bueno, se pasan rápido, tal y como bien rápido, se van rápido también O sea, que no me preocupa Pero por lo demás, ni un malestar Sí que es cierto que he tenido un dolorcito aquí en la parte esta de aquí Y en la parte baja de los ovarios, bastante molesto Pero ya me imagino que es normal, o sea, todo se va haciendo su espacio Se va haciendo todo más grande Entonces es el malestar ese Nada grave como para ir a un médico de urgencia La verdad Ya he tenido mi primera analítica Que es para el seguimiento de tiroides Y todavía no tengo resultados Así que nos esperaremos hasta la semana que viene Cambios así de ascos y tal La verdad que a pesar de las galletas tostarricas No le he cogido asco a ninguna A ningún alimento, ni bebida, ni nada Sí que es cierto que un cambio que he notado Es que, por ejemplo, yo nada más levantarme Me tenía que tomar mi vaso de leche y comer un poquito Y ya luego, cuando llegaba a dejar a Ian del cole Desayunaba mejor, ¿vale? Ahora no, no puedo O sea, no me entra nada en el estómago Es que ni un vaso de agua No, o sea, solamente pensar en que tengo que comer Y me viene como una sensación rara Es lo único así de cambios que he notado El olfato sí que lo tengo mucho más sensible Huelo todo Todo quiere decir que O sea, todo Olores mínimas Eso lo huelo Pero por lo demás Todo bien Me siento bien O sea, no hay nada Y nada, sí que es cierto que la barriguita Ha ido creciendo un poquito más Yo me imagino que llegará una semana en que se estanqué Pero mirando fotos antiguas de los otros dos embarazos que he tenido Sí que es cierto que mi barriga Ha corrido hasta bien un poquito bastante Me imagino que también se llevan muy poca edad Entonces mis carnes ya están más dadas de sí Y por eso se debe notar antes No tengo ni idea Pero bueno, la cuestión es que vaya creciendo O sea, antes o sea más después Que vaya creciendo Que eso es buena señal Y nada, deciros ya Que la lentejilla tiene el tamaño de un guisante O sea, que ya hemos pasado a un guisantito Y nada, ahora la semana que viene Me parece que es Tengo otras analíticas La normal, la de embarazo normal Y tendré los resultados de las tiroides Y me parece No, esa es la otra Así que no os avanzo nada más Ya la iréis viendo Y nada Hasta aquí la semana 6 No os puedo decir mucha cosa más Así que espero que Ah, tema Sé que soy muy pesada Lo dije en el vídeo anterior Beber mucha agua O sea, yo no sé si les pasará Todas las embarazadas Pero yo tengo esa necesidad Bebo muchísima agua El cuerpo me pide agua O sea, bebo muchísima Y eso es súper bueno Así que Ahora sí que Hasta aquí Mis sensaciones Mis cambios de esta semana Espero que Os haya servido de algo Si vosotras estáis en ese momento también O habéis estado Y me queréis dejar un comentario Dejadmelo encantada Lo voy a leer Y así también vamos compartiendo Síntomas Sensaciones Y diferencias Ya que cada envase es distinto ¿De acuerdo? Un besito muy grande Y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!